La historia del hombre que hizo reír a carcajadas al público a finales del siglo XIX y principios del XX, conocido en cada rincón de la nación y considerado más popular que el pulque. El inglés Ricardo Bell llegó a México por primera vez en 1869, acompañado de sus hermanos. Pasó una época muy difícil en México, sin embargo, el general Porfirio Díaz lo cobijó a él y a su familia. En una ocasión, los cuatro hermanos se estaban escondiendo en un pajar en Oaxaca, la guerra ya les había arrebatado los caballos con los que se transportaban y el ejército estaba tras de ellos. Después de tanto esconderse decidieron entregarse, luego de relatar su historia al oficial, éste les devolvió sus caballos y les aconsejó que regresaran a Inglaterra. El comandante que los trató tan paternalmente fue el capitán Porfirio Díaz. Años después, ya presidente, el ilustre oaxaqueño le recordó esta anécdota a Ricardo Bell.